y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para armas mobile o s6 o s16 bueno hoy les vengo a explicar cómo hacer el registro para permanecer en el disco de armas ya que el bot y algunos pasos de verificación y ahorita lo vamos a hacer si no tenemos el link o no nos han pasado la invitación pues acá tenemos el link en uno de los directos del admin de los sábados le damos al disco acá vean que nos va a redireccionar hacia le vamos a unirnos listo a verificar teléfono para que colocan el teléfono de ustedes vean bueno chicos ahora esto es muy sencillo ya cuando estamos en la sección del welcome tenemos que buscar en qué vamos a jugar vea si juegas la alarma s6 verificación de pc tenemos que reaccionar acá si juego si jugamos al s16 aquí le damos a este icono si jugamos al móvil tenemos que darle acá pero primero primero hay que verificar que no somos un bot por lo menos le damos acá que no somos bot listo entonces vamos a decir que jugamos en el móvil listo no somos un bot listo y si jugamos al s16 no podemos porque solamente es uno solo si ven tienen que saber bien a cuál ustedes juegan porque si le dan a uno no pueden ya verificar en el otro entonces tienen que saber bien cuál van a jugar por el cual están diciendo si quieren jugar varios si quieren jugar los tres pues ustedes escriben en el por lo menos en ejemplo en el general no sé hola quiero ser parte de la s6 entonces ahí ustedes un manda el mensaje de algún administrador o moderador los pasará a la categoría s6 entonces espero lo hayan entendido muchachos y espero se pueden registrar muy bien ya que esto es súper sencillo y es muy 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 necesario así que nos vemos y